¡Ey! ¿Qué? ¿Pasó, chabelerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Eibar Y no ha sido un buen inicio, tío No ha sido un buen inicio, vamos a repetirlo ¡Ey! ¿Qué? ¿Pasó, chabelerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bien... ¿Veis? ¿Veis? Se nota la diferencia, ¿no? Como que primero no he vocalizado demasiado Me pasa mucho últimamente, tío Me cuesta arrancar, tío, me cuesta arrancar ya después cuando empezamos Pues sí que me suelto más, pero Me cuesta un poco arrancar al principio, ¿no? No sé por qué estoy haciendo esta intro tan rara Da igual, tío Nuevo episodio de la Liga Master con el Eibar Y, bueno, pues nada Vamos a empezar ya Porque sabéis que tenemos que ir a los partidos en modo entrenador Y ya ahí podemos hablar Todo lo que queramos Vamos a ver un momento, antes de ir al partido, lógicamente Vamos a hacer los cambios que haya que hacer Por ejemplo, el de Leal y por así riesgo El de Depay Depay está en baja forma, ¿cómo es esto, Depay? Bueno, ponemos a ser Jen Rich Que además está Luna también por aquí Así que va a compenetrarse bastante bien Y Adrián, pues también lo podríamos cambiar Podríamos sacar a Davis Que está aquí bastante motivado el hombre Con casa, veis que está lesionado de momento Tenemos a Borja por ahí No voy a hacer ningún cambio más No Con este equipo está bien Veis que poco a poco Ser Jen Rich veis que no Pero, por ejemplo, Davis, Escalante Inui, la defensa Ya va cogiendo un tono ahí amarillito ¿No? Amarillo claro Va cogiendo ya el tono Y ya en algún momento pues será rojo Rojo oscuro Y tendremos un espíritu de equipo alto Pero hasta entonces nos queda el largo camino Porque ahora mismo el espíritu de equipo es de 62 61 con los cambios que hemos hecho Y eso es bastante, bastante bajo Si me pongo a saltar partidos No gano uno Es así Nada, vamos al partido contra el Betis El Real Betis balompié Vamos a ver qué tal va, ¿vale? Jugamos en casa, jugamos en Ipuru Estamos sextos en la liga Estamos muy bien, tío Estamos muy bien Y espero que podamos continuar con esa racha Y ahora con ser Jen Rich Haciendo de Depay Depay es el jugador más importante del equipo Ahora mismo Y a ser Jen Rich le toca sustituirlo No sé si lo va a conseguir sustituir bien Pero bueno Espero que le intente al menos Bueno Vamos a ver cómo va avanzando esto Cuidado el valor largo del Betis Cuidado Uf, 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 uf Ha tenido ocasión clara y el Betis, ¿eh? Bueno, Pedro León la tiene Toca con ser Jen Rich De nuevo para Pedro León Pedro León, Pedro León Toca con Kappa De nuevo Pedro León Toca con Davis Y Davis la pierde dentro del área Davis podría haber tirado o algo O pasarla No sé Davis de nuevo Toca con ser Jen Rich Ese con Pedro León Y gol Bien, bien, Sergi Bien Bien Bueno, no ha marcado gol Pero a lado de una asistencia Y Pedro León de nuevo Pedro León está haciendo Está haciendo un partido bueno, ¿eh? Está entrando mucho en el juego del equipo Ahora sin Depay Y parece que está tomando él El liderazgo del ataque Yo esperaba que lo tomase Ser Jen Rich, ¿no? Porque era el cambio Pero no Es Pedro León el que está tomando El liderazgo del ataque del equipo Uf, Sergi ahí la ha liado un poco, ¿eh? Se podría haber liado con esa pérdida Bueno, escalante Valor largo para Inui Inui con Ser Jen Rich Ser Jen Rich en la frontal La pierde No pasa nada No pasa nada Tocada el balón con Pedro León Que está bien este partido Tocada el balón con Pedro León Venga Bueno, pues no Inui con Luna Luna, Luna, Luna pone Ser Jen Rich No llega Va a acabar la primera parte Y estamos ganando Bien Bien No puedo pedir mucho más Ojo, Inui Con Pedro León El valor largo Pedro León la pierde Bueno, no pasa nada Acaba la primera parte Y Bueno, primera parte A ver Que hemos tirado una vez Y hemos marcado Sí Pero Hemos estado Hemos estado En su campo Hemos estado Merodeando su área bastante Y podría haber llegado Un segundo gol En cualquier momento Espero que llegue La segunda parte Ojo Que ha sido ahí Falta No sé si Fuera de juego no ha sido Porque si es fuera de juego Ahora te lo indican Pues no sé que habrá sido Bueno Falta Si no falta Sin más Venga Cuidado Luna Que no estaba en su sitio Pero llega bien Se repone bien Luna Y toca con Davis Davis con Inui Y de nuevo Luna Luna Con Inui Inui Pasa ahí La pierde un poco La recupera Sergen Rich Y el centro es malo Y despeja al Betis Cuidado la contra del Betis Cuidado la contra del Betis Rubén Castro Rubén Castro Vale, bien Esa que capa La saque a capa Bastante, bastante bien Vale, cuidado con el ataque del Betis Vale Roba a capa ahí De nuevo Y el balón que sale A saque de banda Y vamos a aprovechar Para hacer algún cambio Vamos a darle descanso A Pedro León Está haciendo un buen partido Pero creo que merece un descanso Incluso Bueno, no Sí, sí, sí Pedro León merece un descanso Sacamos a Bebé Por ejemplo Y creo que voy a quitar A Inui también Voy a quitar A Inui Voy a poner a Sergen Rich Un poco más atrasado Y vamos a sacar Al grande Al más grande De todos Y también vamos a sacar En el centro del campo A Fran Rico ¿Vale? 53 Espíritu de equipo se queda Con los cambios Y cuidado Cuidado que hay que poner a Borja aquí De delantero centro Vale Bueno No sube mucho Pero algo Vale Saque de banda para el Betis Y vamos a ver si robamos rápido Salimos a la contra Que tenemos La delantera renovada Adiós Primer tiro Primer tiro del Betis Acaba en gol No es bueno eso No es para nada bueno Atina Bebé Bebé con Borja 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 La has tenido Borja ¿Qué has tenido Borja? Borja Por cierto Llevo reloj Nunca llevo reloj Pero ahora como estoy De los partidos Arbitrándolos Y todo eso Pues siempre Para los partidos Siempre tengo que llevar el reloj Entonces ahora Pues me lo estoy poniendo Para diario Para la vida diaria Para acostumbrarme A llevar el reloj Yo antes llevaba reloj Pero ya no Ojo Ojo Ay Borja la has tenido ahí La sigue teniendo Borja toca con Fran Rico Y vuelve a parar el portero Adán Adán Estás haciendo Uno de los partidos De tu vida Bebé con Ares Galvez Con Kappa Kappa con Borja Borja vuelve a fallar Borja Has fallado 3 Borja Has fallado 3 Esto es imposible Borja de nuevo Con Bebé De nuevo Borja Borja con Davis Davis Ahora Borja Para Borja Y Borja que falla En una cuarta ocasión Pero esto que es Este partido Ha sido nuestro Al 99% Y ese 1% Que se nos ha escapado Ha sido el gol del Betis No hemos tenido suerte Para nada Para nada El Betis ha llegado una vez Ha marcado Nosotros hemos llegado Muchas veces De esas muchas veces Hemos tirado 6 Y 3 de ellas Han ido a puerta Y Borja Mayoral Ha fallado 4 ocasiones He contado 4 Efectivamente 4 tiros Y solo de los 4 1 a puerta Hombre del partido Pedro León Sin duda alguna Ha sido el mejor De la primera parte Al menos No he intervenido mucho Y lo he cambiado Pero un empate Inmerecido Un empate Inmerecido Totalmente Y mirad Mirad Un momento La clasificación Hemos sumado Un punto Si hubiésemos sumado 3 por la victoria Serían 2 más Es decir 24 Con 24 puntos Estaríamos En puestos Champions Y no lo estamos Y no lo estamos Porque Borja Ha fallado 4 ocasiones Increíble Increíble ¿Vale? Borja ha activado El ataque totalmente Pero le ha faltado De definición Pero es que No, no, no Es que Eso no puede ir Junto a la misma frase A Borja le falta Definición No, es que eso no Es que no No puede ir No puede ir No, no Se rompe Se rompe todo Se rompe No, no Es que eso no puede ser Eso no existe No puede ser Tú no puedes decir Borja No tiene definición O a Borja le falta definición No, es que no puedes decir eso Porque no Porque no es verdad Pero es que le ha faltado Se ve que para los grandes jugadores También hay excepciones Y el partido de antes Ha sido una Claramente Bueno Hemos tenido oportunidad De colocarnos En puestos Champions No lo hemos aprovechado Para nada Y ahora nos toca Continuar Nos toca reponernos Un poco Y nada Seguir con Seguir con la liga Y seguir sumando Puntos A poder ser Vamos a poner a Junka Que vuelve de la lesión Ya Luna Ha pasado en tu momento También el de Sergi Enrich Ya ha pasado vuestro momento Vale Fuisteis noticia la semana pasada Ya está Todo el mundo se ha olvidado De lo que ocurrió Y nada Pues ahora Tiempos nuevos Con Depay Que es la estrella de este equipo Y con Junka Que Es el lateral izquierdo Titular de este equipo Vamos a ver si Si el compañero Depay Se la saca en este partido Vamos a ver si Tiene esa definición Que le ha faltado antes a Borja Porque sinceramente El partido de Borja De antes ha sido Es que Bueno Pero malo Ha sido bueno Porque ha llegado Ha activado el ataque del equipo Totalmente Ha tenido 4 ocasiones de gol Pero es que la cosa es que Después Ha tenido esas 4 ocasiones de gol Que está muy bien Pero no ha marcado No ha marcado Y Tampoco es eso Tampoco es eso Ha hecho muy bien Pero a la vez muy mal Porque no puedes tener 4 ocasiones claras Y no meter ninguna Y tirar una puerta De las 4 Es que No puedes hacer eso Vamos a darle descanso a Borja Vamos a darle descanso a Borja Que recapacite Que se ponga en forma O lo que sea Y que mejore esa definición Porque vaya Este delante Es Tela La tiene de Pay con Pedro León Pedro León Dentro del área Tira y fuera Pedro León Pedro León está muy activo El partido antes estuvo muy activo Y en este Ojo Ojo Pedro León de nuevo Toca con Depay 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 Y para el portero Joder Ahí teníamos el gol Teníamos el gol Cuidado con la contrarra del Málaga Cuidado tío Tenemos que tener mucho cuidado Con la máquina Porque mirad el Betis Antes ha llegado una vez Y ha marcado Así que mucho cuidado Teníamos ahí otra ocasión Y córner Córner Alex Galvez Con Pedro León Pedro León Con Junca Este con Adrián Adrián en la frontal La pierde La pierde Cuidado con la contra Vale corta capa Muy bien Muy bien tío Depay con Pedro León Pedro León Pierde Pedro León No pasa nada Recupera escalante Toca con Bebe Bebe rápidamente parada Depay No llega Y vuelve a despejar La defensa del Málaga Vuelve a cortar escalante Y sigue atacando el equipo Pedro León con Bebe Bebe dentro del área Bebe gol Bebe gol Que jugada tan larga Tío Que jugada tan larga Atacábamos La perdían Pelotazo Robaba escalante De nuevo atacar Y así dos o tres veces Y ha acabado con un gol nuestro Con un gol de Bebe Que nos da de momento Los tres puntos en este partido Cuidado con el Málaga Cuidado con el Málaga Cuidado con el Málaga Sacarla, sacarla, sacarla Bien Bien, bien, bien Y nos corta la contra Y vamos tres para uno Y vamos tres para uno Ay árbitro Que has hecho Árbitro 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 Ese árbitro merece la muerte Merece la muerte Iban tres para uno Se habían ido ya del primer defensa Y solo quedaba un defensa Y estaban arriba Pedro Young Depay Y Bebe Nos ha cortado el árbitro Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado Bueno Comienza la segunda parte Y estamos por delante Nos toca mantener el resultado Si podemos marcar un segundo gol Y asegurarnos la victoria Pues mejor El valor ese de Junca Se va afuera Se va afuera Se va afuera Pero no pasa nada Porque el equipo Veis que se repone bien Y ojo Ojo el valor largo De Depay Para Bebe Madre mía Depay Madre mía Depay ¿Cómo estás? Vale La tiene Junca ¿Junca con Adrián? Adrián con Dani García Dani García La banda para Junca De nuevo Dani García Y pierde Dani García Tío ¿Por qué no tira? Le falta tiro Depay Depay Intentaba conectar ahí Con Pedro León No llega Pero muy activo Muy activo El ataque del equipo ahora Serien Rich Antes no Serien Rich No La verdad es que no ha estado nada Adrián Adrián dentro del área Creo que ha fallado el portero Pero Ha parecido como que el portero Se ha metido en propia Un poco ¿No? Es que no sé Es como que ha tirado Ha rebotado en el portero Y después ha entrado Pensaba que Iba a salir por Por encima De la portería Pero no Ha entrado Quiero ver ese gol ¿Vale? Voy a intentar verlo ahora Bueno Ataca ahí Depay Valor largo para Pedro León Pedro León en la banda Nada Pierde Pedro León Y en Málaga Que sale la contra Creo que no voy a hacer ningún cambio Aunque El balón no va a salir fuera Creo que no va a salir fuera Cuidado el Málaga Cuidado el Málaga Parale Ali bien Parale Ali bien Hay que decir que antes estaba riesgo Que riesgo Cuidado Cuidado el riesgo Vale Pedro León roba bien Nada No consigue nada con eso Y acaba el partido 0-2 Ganamos al Málaga Bastante bien Oye bastante bien Si Vamos a ver la jugada esa La jugada polémica Bueno polémica no Es rara Quiero verla Vale Minuto 29 Minuto 42 Vamos a ver el gol de Bebe Ya que estamos Ahí veis el equipo Este es Daniel García Si no me equivoco Tocaba ahí con Depay Depay con Pedro León Pedro León tocaba ahí El balón largo para Bebe Bebe que controlaba muy bien Y que marcaba un golazo Golazo de Bebe el primero Y este es el gol de Adrián La llevaba Pedro León Tocaba con Kappa Kappa Buscaba de nuevo a Pedro León Dentro del área ya Pedro León tocaba con Adrián González Y este Que Adiós Pero esto que es Tira rebota de defensa Rebota del portero Que el portero No se como no le ha parado el portero Joder como me he dejado el pelo No se como no ha parado el portero eso Y Y Y hemos marcado ese Segundo gol ¿No? 7'5 de valoración Bebe Que ha sido el hombre del partido Ha estado bien Ha estado bastante bien Bebe A Bebe cuando le damos minutos Siempre 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 nos responde Con buenas actuaciones Y eso me gusta tío El Barça que se va calentito del Calderón Con un 4'1 No me preguntéis como ha quedado ese partido así Y el Sevilla-Valencia 0-0 Puede ser que esté Empatado con Sevilla y Valencia Puede ser que esté empatado con Sevilla y Valencia En la tercera plaza No, la tercera plaza no La cuarta plaza Joder La cuarta plaza tío Estamos en Estamos en la cuarta plaza Está el Barça A 7 del Madrid Y a 8 del Atlético Que el Atlético está primero con 12 victorias Y una derrota Pero ¿Dónde va el Atlético? ¿Dónde va el Atlético, tío? ¿No fuimos nosotros el equipo que ganó el Atlético? Bueno, no lo sé Bueno, este mes ha sido el mes de Pedro León Ahí estáis viendo Máximo goleador Máximo asistente Y por tanto, máximo en la clasificación de valoración media Sin duda ha sido el mes de Pedro León Bebé, también dos asistencias Ha estado muy bien Dos asistencias y un gol Adrián también veis por ahí con un gol Que ha sido el de ahora Y máximos asistentes Bueno, Pedro León, como ya he dicho antes Que con tres goles y tres asistencias En cuatro partidos Cuidado Cuidado el mes de Pedro León También Depay tres asistencias No ha marcado tanto Depay No ha marcado tantos goles De hecho, no sé si ha llegado a marcar algún gol en este mes Pero aunque no haya marcado goles Veis que Ha dado tres asistencias, tío Es el máximo asistente de este mes Y después Serien Rich También ha dado una asistencia Pero no... Creo que no ha marcado Y en clasificación de valoración media Tenemos junto a Pedro León A Depay y a Bebé Vale, pues esto es un poco El ranking de este mes, ¿no? ¿Puedo ver por aquí los disparos? Vale, salen por ahí los disparos Vale Vale No sale Borja No sé por qué no sale No sé por qué no sale Si Borja ha hecho cuatro... Ha realizado cuatro disparos No me lo preguntéis por qué no sale Pero bueno, no está, no está No estaba ahí No estaba ahí No lo sé Equipo del mes Pedro León, Depay y Adrián Cuidado, ¿eh? Tres jugadores Tres jugadores en nuestro equipo Y después están Koke, Gianni Carrasco Filipe Luiz y Godín Del Atlético de Madrid Que es el líder de la liga También está Lora del Sporting por ahí, ¿eh? Cuidado Kafa sube a 78 Y León baja a 70 Uh, León León León, te voy a tener que buscar... Te voy a tener que buscar un sustituto Lo buscaremos, lo buscaremos Pero todo a su debido momento Ahora mismo Nos toca enfrentarnos al Athletic Derby Vasco Tenemos un Derby Vasco Contra el Athletic Un Athletic que... Irá bien de valoración, ¿no? Va bien, va bien de valoraciones y eso Va bien, va bastante bien Bueno Eh... Demasiado bien Vamos a ver Voy a quitar a Borja de aquí Vamos a poner a Luna Y ahora hacemos ya... Esta es la alineación general, por así decirlo Y ahora haremos la alineación del partido Vale, pues... Ojo, el próximo episodio contra el Barça Ojo, el próximo episodio contra el Barça Tenemos un partido ahí Muy interesante Pero antes Vamos a ver esto Y vamos a ver... Uf, Mauro dos Santos está motivado Me gusta eso Davies también está motivado a obrar el partido Pues también vas a jugar, Davies Ehm... Sergen Rich Depay, Depay Te veo verde Bueno, más bien rojo Más bien rojo Bueno, Depay se va a quedar fuera Depay Te quedas fuera de la convocatoria Así de claro Si no te veo motivado para un partido No te voy a poner Y el otro que voy a sacar Es a Capa Pues Capa es clave Capa es muy clave Pero si está así Capa y Depay Seguramente... Bueno Capa, Depay Y diría que escalante Yo diría que son los tres jugadores Más claves del equipo Pues perdemos a dos de ellos Por baja moral Ehm... Yo voy a poner en mis partidos En mis equipos En mis alineaciones diarias Ehm... Jugadores Que estén motivados Jugadores que quieran jugar los partidos Jugadores que quieran ganar los partidos Que se vayan a dejar la piel en el campo Y Sergi Enrich Parece que lo va a hacer Y digo parece Porque el partido de antes de Sergi Enrich Ha dejado mucho que desear Pero bueno Le damos otra oportunidad Sergi Te estoy dando otra oportunidad más De que me demuestres que eres un killer Vamos a ver como avanza esto Empieza el partido Estamos con bastantes suplentes Pero no pasa nada No pasa nada Pedro León Intenta ponerla ahí para Sergi Enrich Pedro León va a ser clave en este partido Pedro León creo va a ser clave Pedro León va a ser clave Antes habéis visto que Al jugar Depay Ha vuelto a ser Depay Ese líder del ataque Pero el partido Ahora vuelve a no estar Depay Está Pedro León Y tiene toda la pinta Que Pedro León Me ha tomado otra vez el liderazgo del ataque Bueno, 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 bueno Cuidado Me voy a callar Me voy a callar Porque ahí lo ha tenido Sergi Enrich Y podría haber marcado el primer gol Vale, eso es lo que quiero Eso es lo que quiero Ataque activo Un ataque activo, tío Como cuando ha salido Borja Porque Borja Le ha faltado de definición Pero ha salido Y el equipo ha tenido Cuatro ocasiones seguidas Que no hemos marcado No, no hemos marcado Pero Las ocasiones Se han creado Y eso es lo que quiero también Ay, 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 ay Sergi Pensaba que era gol, eh Pensaba que era gol ese tiro Bueno Bueno Un par de ocasiones ya para Sergi Enrich Bastante bien Pedro León Pedro León ahí ha perdido Bueno Lo vamos a perdonar Vale Ataca ahora el Atleti Cuidado Mauro Mauro, cuidado Vale, vale, vale Corta Junca Y salimos de nuevo al ataque Va Davis con Pedro León Pedro León Pedro León la pierde No pasa nada Sí, sí, sí pasa Pero da igual Cuidado con el Atleti Cuidado con el Atleti Se mete en el área Se mete en el área de gol Primera llegada Primera llegada del Atleti Así no, tío Así no Así no, tío Así no Joder Qué mala suerte Han llegado una vez En el descuento De la primera parte Y me han marcado gol Cómo pita la afición Cómo pita la afición Al Atleti Bien Muy bien que hacéis Pero ahora animad al equipo Que tenemos que buscar el gol Vale Sergi Enrich Con Adrián De nuevo Sergi Enrich Toca con Inui Inui la pone para Sergi Enrich No, llega La recupera Junca Junca con Adrián Adrián con Davis Dentro del área Davis Dentro del área Davis Y gol Gol de Davis Ahí está Davis Que estaba motivado Y he confiado en él Antes que Darío García Que es el capitán de este equipo Vamos allá Uno Muy bien, tío A ti Adrián González ahora Toca con Escalante Escalante con Junca Junca con Sergi Enrich Ahora Inui Inui con Adrián Sergi Enrich Se había metido en fuera de juego Vale Sergi Enrich está muy activo En este partido Y me está gustando mucho más Que el anterior Me está gustando mucho más Que el anterior Cuidado Ay, 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 ay Que ha tenido ahí el segundo El Atleti Vale Sácalo, sácalo arriba Sácalo arriba, vale Con tranquilidad La tiene Adrián 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 Ponga el balón ahí Para Inui Bien Inui con Junca Este con Sergi Enrich Sergi Enrich Dentro del área Falta de Sergi Enrich Venga ya ¿Qué dices? Ni idea Ni idea No sé qué ha pitado Vamos a hacer algún cambio ¿Vale? A Sergi Enrich Lo veo muy bien Pedro León Ha empezado bien Pero se ha apagado Esto se soluciona fácil Se soluciona fácil ¿Y sabéis con quién se soluciona? Se soluciona con Bebé Porque Bebé está haciendo partidazos Voy a sacar a Fran Rico Por Adrián Y voy a sacar Estoy por sacar a J Peleteiro Fíjate tú Pero no Me voy a guardar el cambio Y voy a tener a Borja ahí preparado Voy a tener a Borja preparado Por si es necesario que salga Vale Pedro León Con Escalante Escalante Sergi Sergi Está solo Pero Inui Toca con Escalante 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 fuera, tío Es que Inui Inui lo ha hecho mal Lo ha hecho mal, tío Y va Sergi Enrich solo ¿Por qué no le has puesto el balón largo? No lo entiendo Bueno, tiene a Herbilla Con Inui Inui he cambiado de banda ahora Toca con Herbilla Herbilla con Fran Rico Fran Rico con Sergi Enrich Ha llegado a la defensa, me imagino Vale Es necesario que salga Borja Es necesario que salga Borja Vale Vamos a hacer un cambio en la formación Vamos a retrasar a Davis Vamos a retrasar a este también Vamos a adelantar a este Y vamos a hacer una cosa Vamos a poner media punta Y vamos a poner de media punta Sergi Enrich Y vamos a poner a Borja aquí Vale De hecho estoy por Hacer así Poner a Borja bastante adelantado Vale Así Y retrasar un poco también A estos A Inui Y a Bebe Vale Algo así Algo así Vale Esto es lo que estoy buscando ahora Vale Vamos con todo arriba Vamos con todo arriba Vamos con todo arriba Vamos a por la victoria He sacado a Escalante Escalante es clave Muy muy clave en este equipo Pero bueno Lo he sacado porque quiero buscar el gol Quiero buscar la victoria Queda poco tiempo Y si no llega el gol ahora No va a llegar Todo el partido Vaya La tiene Borja Borja con Franrico Franrico Inui Inui arriba Inui arriba Bueno Sergi Enrich Dentro del área Sergi Enrich Toca con Franrico Franrico con Junca Junca dentro del área Toca con Sergi Enrich Tenían el gol ahí Otra vez Otra vez Han tenido el gol ahí Y no lo han metido Bueno Conclusión de este episodio Hemos tenido mala suerte Hemos tenido mala suerte El Atlético ha tirado dos veces a puerta Una en el descuento de la primera parte Que ha sido cuando ha marcado el gol Y nosotros hemos tirado cuatro veces Solo una puerta Y ha sido la de gol Hombre del partido Aduriz En nuestro equipo ha estado muy bien Davis Me ha gustado También me ha gustado Sergi Enrich Aunque quizá le ha faltado profundidad Le ha faltado Le ha faltado Definición también Ha tenido un par de ocasiones muy claras Al comenzar el partido No sé yo Bueno El Barça pierde El Atlético gana El Madrid pierde Y Valencia y Sevilla gana Vale Es para hacerme un poco la idea Y vamos a hacernos a la idea Porque es que el Barça está dos puntos El Barça está quinto Adiós Que todavía quedamos por encima del Barça Bueno Todavía queda mucho Todavía queda mucho No vamos a Dar nada por hecho Pero Sí que tenemos que dar por hecho De que estamos muy bien Eso sí Somos el segundo equipo Que más empates tiene Primero es el Celta Nosotros somos los segundos Bueno Tenemos un equipo hecho Para permanencia Así que Tampoco estamos tan mal Estamos muy bien De hecho Estamos muy bien Luchando por puestos europeos Y ojo Porque el siguiente partido Es muy interesante ¿Por qué? Porque nos enfrentamos al Barça Y porque si ganamos al Barça Este partido Nos ponemos por delante del Barça Y eso sería la hostia Sería la hostia Pero también es algo muy difícil Pero es algo que ya veremos también En el próximo episodio ¿Vale? Este lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós